Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, como lo hemos expresado en la Comisión de Legislación del Trabajo, creo que esta situación, y se ha dicho aquí hoy, del teletrabajo, hoy se ha generalizado a muchos trabajadores y trabajadoras y nosotros recibimos a diario el reclamo, el planteo, nos escriben decenas, cientos de trabajadores diciendo cuál es su situación. Muchos, por ejemplo, han sido despedidos por no contar con las herramientas de trabajo. Otros trabajadores y trabajadoras han visto cómo les han descontado parte de su salario por no tener la conectividad adecuada. Bueno, hay infinidad de reclamos, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, de lo que está sucediendo hoy en este aislamiento, donde hay muchísimos trabajadores en esta modalidad. En ese sentido, creo que nosotros hemos sido muy claros en el planteo, hay puntos en los que el proyecto manifiesta que estaríamos de acuerdo, pero hay muchos puntos que son para nosotros problemáticos, como por ejemplo el artículo 4, donde se establece el pago por objetivo. Dice, la jornada laboral por hora o por objetivo. Es decir, ahí nosotros creemos que abre la puerta claramente a lo que quieren las patronales y a lo que hemos escuchado de las cámaras empresarias en las exposiciones que hicieron en la Comisión de Trabajo, que es un lobby constante. Y aquí cambiemos también, algunos diputados y diputadas hicieron eco de este planteo de la promoción del teletrabajo, porque justamente lo ven como una herramienta, una forma de flexibilizar a los trabajadores a las trabajadoras imponiendo una reforma laboral en los hechos. Eso es lo que intentan las patronales y creo que en algunas cosas se hicieron modificaciones a partir de esos pedidos en el dictamen o en los borradores que había anteriormente. Y una cosa que me parece que no debería estar, es decir, nosotros rechazamos, es este punto alrededor del trabajo por objetivo, que claramente abre la puerta a la flexibilización. Después hay muchos elementos que no están planteados, la reincorporación de trabajadores y trabajadoras despedidos, el problema de prohibir claramente la modalidad o el uso del fraude laboral del monotributo, también una modalidad que se ha extendido como forma de fraude laboral. Creo que tampoco está establecido, por ejemplo, que el cálculo de la remuneración se tiene que hacer en función de la empresa principal y tiene que hacerse en función del mejor convenio para el trabajador. Si no, se deja también abierta la puerta que pueda establecerse el pago en función del convenio que más le conviene a la patronal. Eso no está tampoco establecido claramente. Hay otras cosas, creo que lo dijimos en la comisión, el tema de los derechos sindicales nos parece que está planteado de manera insuficiente, porque es un tema fundamental. Las patronales lo que buscan es atomizar aún más la fuerza de trabajo y de esa manera disminuir la fuerza o la capacidad de resistencia y de lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Y creo que eso tiene que estar garantizado claramente porque es la única forma de que se pueda pelear por los derechos laborales. Después creo que hay un punto central en esto, que es el artículo 19, porque quizás algunos trabajadores y trabajadoras se preguntaban, bueno, se está planteando una discusión en función de esta realidad porque la verdad que las patronales se están abusando permanentemente, no garantizan la conectividad, el pago de las herramientas de trabajo, los servicios como luz, gas, que tampoco está explicitado cómo se va a hacer ese pago. Ni hablar de que las casas de muchos trabajadores y trabajadoras no estuvieron pensados como una oficina. Entonces tampoco hay un plus allí que se pague a los trabajadores de alquiler. Bueno, hay muchos elementos que no están planteados, que sí los plantea el proyecto que elaboramos y que planteamos con mi compañera Romina del Plan, que escuché decir a algunos representantes patronales que era demasiado exigente. Y sí, entendieron bien la idea porque justamente nosotros creemos que no se puede dejar ni un milímetro, no se puede retroceder un milímetro en los derechos de los trabajadores. Entonces el artículo 19, presidente, lo que plantea es muy grave porque dice que esto va a recién empezar a regir 90 días después de terminado el aislamiento. Es decir, que todo lo que se dijo acá en la comisión de que en realidad estaban apurados para legislar y beneficiar a trabajadoras, a trabajadores, es falso. Es falso porque las patronales vinieron y dijeron no, esto no se puede aplicar en la pandemia, que es donde se están dando los abusos hoy por la generalización del teletrabajo, y eso no va a estar, sí, ya termino, presidente, y eso no va a estar incluido. Entonces creo que eso nosotros planteamos que se elimine directamente el artículo 19 y que empiece a regir inmediatamente porque ya llevamos casi 100 días y debería haberse legislado y debería respetarse los derechos de los trabajadores antes. Y por último, quiero decir que la técnica, la tecnología, no debe ser como quieren las patronales para transformar al trabajador en un mero apéndice, horas y horas, sino que justamente tiene que servir y tiene que estar puesto en función de reducir la jornada de trabajo, de alivianar el trabajo y de repartir las horas entre ocupados y desocupados, entre ocupados y desocupados, que hoy justamente es un gran flagelo que está creciendo la desocupación y por eso creo que la tecnología tiene que estar puesta al servicio de las grandes mayorías trabajadoras y no volverse en su contra como quieren hacer las patronales. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.